Dice que yo fui el último luchador que sacó Lucha Libre Internacional. Toda me agarré toda la colita así de los luchadores cabrones, pero tú agarraste, hasta cuesta uno de esos cabrones, así de que se garroteaban y que en verdad vivían la Lucha Libre. Que hasta estos compañeros decían, ay güey, es muy bien el toreo, cuidado, ¿no? O sea, porque estaba ahí, estaba Rambo, los villanos, brazos, todos ellos, y que en verdad eran, ahí son las verdaderas luchas extremas, ¿sí? Las verdaderas luchas extraordinarias hay, que según esto es lo nuevo, pero eso ya tiene años y años y años, ¿o no? Y es que, no sé, a mí también me han dicho que las luchas extremas, que el toreo, le digo, no, en el toreo nunca hacíamos eso de, no creo que haya un maestro que te enseñe agarrar una silla y pegarle al otro, o una lámpara pegársela al otro, yo quisiera conocer a esos maestros que enseñan eso. No, 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 no. No, 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 no En la viña del Señor todo se da. ¿Usted nos llevó? ¿Usted nos llevó sin lugar? Sí, a todos lados. Lo primero que había de aficionados nunca te decían, oye, Mendieta, oye, Ramo, vamos a mi casa a comer. No. Vete, mira, te voy a llevar acá y acá para lucirte. Porque el aficionado lo que quiere es lucir al luchador y tú ya vas ahí, ya conoces, y después ya conoces, ya puedes ayudar tú solo. Pero esas son las cosas, las bases, porque toda la gente nunca te invita a tu casa a comer, te invitan a lucirte, con gales, con esto. No, mira. Esto es lo que pasa. No es de que uno sea vago, te hace vago el mismo aficionado. ¿Verdad que sí? En verdad, antes era de que tenías que ganar el lugar y ser respetuoso, porque si no, para mí, madre, es que pasaba así. Sí, les voy a pedir un poco, les voy a quitar la máscara para que vean. A ver. Que aquí está José Luis Mendieta también. Medio despeinador, pero... Ahorita que hablaste de tu amigo, el Babis, el Babis, la parca. Yo le digo Godis de cariño, porque él me respeta mucho y me quiere mucho, y yo también a él. Yo vivía aquí en la Progreso Nacional, había un tianguis y él vendía mariscos ahí con una señora. Y pasaba yo y me decía, ese Mendieta, ese Mendieta. Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué onda? No querían los camarones. Digo, ¿dados no? No, venga. Y ya me da. No, yo soy de Monclova. Yo entreno con el Chacho Herodes. ¡Ay, cabrón! ¡Qué bueno! Me da gusto. Sí. Y pasaba ahí. Y le digo, lo más que... Yo soy el secretario, a mí me dicen el Babas. ¿Y tú vas a ser el Babis? ¡Ah, ok! Y ya. Y pasaba y lo veía y me daba mis camaroncitos. Y después pasó el tiempo, el minero, y esto, y lo otro. Y llega a triple A ya. Pero estoy confundiendo. Yo estoy diciendo de la paca triple A. Sí, pues, en el Adolfo. No, no, no. ¡Ah, mi paisano! Sí, es un paisano. ¡Ay, sí! ¿Qué no se le dio un... ¡Ay, gente, vale! Bueno, primero te hablo de el Adolfo. Ya está, ya está. Ya está contando el Adolfo. Y después te cuento del otro. Porque míralo ahí está. Ahí está. Hola, amigos pecadoras y pecadores. Un programa más del Teguardador de Pecados. Y tengo un invitadazo, pero de mega lujo, ¿sí? Toda una institución en la lucha libre, una leyenda viviente, ¿sí? Y que ya, por todas anécdotas, ¿sí? Porque esas sí son anécdotas, cabrón. No, pinches mamadas que digo yo. Estas sí son anécdotas. Tenemos nada menos, nada más, que al señor José Luis Mendieta Rambo. Señor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, no también como usted, señor. Ah, qué bueno. Me ha pasado aquí. Mucho gusto. ¿Cómo ha estado? Pues bien, gracias a Dios ahí, sufriendo los achaques de la edad. Lo que deja la lucha libre. Porque me dice, cuando lo de mis rodillas me dice el doctor, es que no es lo mismo que te echabas una pomadita, te vendabas una pastillita y ya te salía todo. Pero ahora ya estás más grande, ya no puedes hacer eso y ahí te sale todo, todo lo que pasó con tus lastimadas y todo. Ahora, ahora dice, yo, este, dice que yo fui el último luchador que sacó este lucha libre internacional. Toda me agarré, agarré toda la colita así de los luchadores cabrones, pero tú agarraste, hasta cuesta uno de esos cabrones que se garroteaban y que, o sea, que en verdad, en verdad vivían la lucha libre. Que hasta estos hermanos compañeros decían, ay, güey, es muy bien el toreo, cuidado, ¿no? O sea, porque estaba ahí, estaba el, este, Rambo, los villanos, brazos, todos ellos, este, y que en verdad eran, ahí son las verdaderas luchas extremas, ¿sí? El verdadero, las verdaderas luchas extraordinarias están ahí, que según eso es lo nuevo. Pero eso ya tiene años y años y años, ¿o no? Y es que, no sé, a mí también me han dicho que las luchas extremas, que el toreo, le digo, no, en toreo nunca hacíamos eso de, no creo que haya un maestro que te enseñe a agarrar una silla y pegarle al otro, o una lámpara pegársela al otro, yo quisiera conocer a esos maestros que enseñan eso. Yo te voy enseñando a ser extremas. I Imm деле a la maturка. Ch唉, bautillazo. Enseñan eso a luchar es lo que deben de saber defenderse. No es por nada, pero suponiendo, mi papá fue una olimpiada. Correcto. O sea que, al ir a una olimpiada no fue porque era tontito, era bueno oímpico. por eso le decían el mío de cemento y fue campeón nacional hasta que se retiró porque no nadie me da nada y era de los que no a ver que me van y como sabían y así aprendiste y pues cuando llegas al toreo y te enfrentas a muchos luchadores y pues a mí mi respeto para todos los luchadores, todo el que llega a subir a un ring y que se enfrenta en 5, 6, 7 luchas o en mil claro, ya es un respeto porque no cualquiera se sube y pues sí, pero de que hay buenos, malos y malísimos pero sobre todo, yo creo que luchadores que tocan ciertas arenas como en su tiempo el toreo de cuatro caminos como la arena México, como el Palacio de los Deportes, son lugares muy emblemáticos también no vamos a dejar pasar también las arenas chicas como la arena López Mateos y como la arena Nautalpa son las arenas como que muy emblemáticas, que siento que un luchador que en verdad no tenga los conocimientos no tocan esas arenas sino solamente las que hacen los promotores así, pero esas arenas tienes que tener por lo menos algún conocimiento o sea, estoy yendo hacia los extremos, pero son arenas ya establecidas y que ya la gente ya conoce ¿sabes qué? pues aquí no vamos a venir a ver los moneros ¿no? bueno, como la nocauta al gusto que era la Nautalpa, esa empezó, era un corralón así y de pirata moreno y de ahí gracias a ese corraloncito que era la nocauta al gusto se fue haciendo, se fue haciendo, se fue haciendo y se hizo una arena y ya bien hecha y todo y cimentada, sus rines y ya bonita, la López Mateos también, la San Juan Pantiplan la empezaron a hacer con el señor Juan que trabajaba en Arena México cuando estaban haciendo cosas y por ahí dicen los chismosos que se llevaban ladrillitos y se llevaba cementito y se llevaba eso y empezó a hacer su arenita, su arenita, por eso está toda chueca sí, 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 pero ahí está pero ahí está, ya está, San Juan Pantiplan, así que eso que pasa, pues así se van haciendo las arenitas sí, por supuesto y yo pues gracias a Dios, este, tuve la dicha de luchar en todas las empresas sí y en todas esas arenitas y otras que había por ahí, porque a veces los domingos se contrataban, pum, 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 pum y decías, bueno, las esas, hasta el último, eso empieza como las nueve sí y ya te podías ir a luchar a todas las arenitas no, cuatro luchas, hasta cuatro luchas y decías, no, hijo, ya en la última ya llegabas todo bombo sí pero decías, espérense, a que se caen las dos sagas o que se caen esas ah, órale, pues, y ahí pues ya te relajabas y ya subías, ya otra vez pero sí, pero ibas, primero, pues cumplías, suponiendo a Toreo, de Toreo a otra, después a otra, a otra y ya terminabas en la clase y hacía, ya siempre se metía hace el tiempo porque yo recuerdo así que también, donde hace un chico de calor sí apagarles el aire acondicionado y para que chipen más cerveza hijos de la chingada toda la gente sube y sube, ¿saben? sí, ¿para qué? eso se hace mucho en el norte en Nuevo Aredo, en Monterrey y en todos esos lugares así, y hasta de adredes no mames, prendan el aire no, mejor, consume más chela, güey y si les funciona sí, pues es que la venta de... es bueno para todo el público y ya echándose sus cervecitas pues se ponen más cachondos y ven las duchas más buenas menos cuando van malos dicen no, si son buenos así que pues ya ya la gente se se aclimata o se aclicina cuando andábamos en Sinaloa y también el calorón y teníamos que andar para arriba y para abajo y allá se hace más calor y eran arenitas y yo llegaba así y salíamos y ahora, ¿dónde vamos a cenar? no, pues a ver, ¿dónde? porque a veces se cerraban temprano y más que eran los domingos además volvemos a un alto que nos llevaste porque estaba grandísimo grandísimo que fue la noche que digo qué pedo había villanes pero que estaba muy escondido y estaba en una bodega y hacía villar y había viejas y todo eso y hasta creo que le bailó una vieja al tirantes creo que este sadomasochista y creo que le empezó a dar las tigasas al pinche tirantes y dice ay hijo de la chingada es que pedo pero sí yo creo que había varios de esos ya bajiste la mano pues en la viña del señor todo se da usted nos llevó usted nos llevó sí porque a todos lo primero que había de aficionados nunca te decían oye mendieta oye ramo vamos a mi casa a comer no vente mira te voy a llevar acá y acá y acá para lucirte porque el aficionado lo que quiere es lucir al luchador y tú ya vas ahí ya conoces y después ya conoces ya puedes ayudar tú solo pero esas son las cosas las bases porque toda la gente nunca te invita a tu casa a comer te invitan a lucirte con ganes con esto no eso es lo que pasa si no es de que uno sea vago te hace vago el mismo aficionado ¿verdad que sí? eso es sí es lo que yo digo porque yo usted me ha conocido obvio si casto y poro y de repente estas piches mamadas diciendo que cambiara ¿por qué? ¿por qué pasa eso por esos aficionados? ellos tienen la culpa de todo sí porque yo en realidad muy poca gente me invitó a su casa después de una función de lucho crecerán de toda mi trayectoria tres personas por te invitaron a tu casa a brindarte la de cariño entonces y los demás aficionados ahí vete vamos acá con el talado y acá ir a y ahí mira ya pasó como diciendo mira mira quién traigo y ahí ya llegaban y lo bueno que no andaban tantos celulares como tomas fotos y sin cobrar las pues como y luego se nos agarra de la movida y no todo 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 eso es cosa de cómo se van llevando las y la gente hay gente ahora que va a las duchas y ah mire se ve bien se lucha bien y así o sea hay muchos que no son ni aficionados y hay aficionados que son bien aficionados si ya los de vuelos colorados si y gente yo he pasado como este muchacho que me trae oiga me puedo tomar una foto con ustedes si hijo oiga y ahorita que ya le dije no voy a ir con el cibernético ay que padre entonces me puedo tomar la foto si y ya ándale y le digo mira es tan fácil porque nomás le hizo así y ya tomó la foto y antes no no pues antes era pedo sino que la cámara que era este sacarte una foto así normalmente y no trae la gente no traía esos camaritas cuando salieron las desechables pues si eso si doce chis ya se acabó y trae veinte el aficionado son veinte luchadores exacto y después si le tomas tres al mismo dices uu que ya perdí aquí el ambiente así así es pero si hubiéramos tenido bueno yo cuando empezaba toda la gente que conocí a los luchadores con los que luché y todos si no eran fotos que sacaban en las revistas y ahora puedes llegar ahí vente pues ahí tengo contigo ahí en la México vente y tan fácil pero ya tienes un recuerdo y eso los conservas con cariño y eso no los vas a andar sacando aquí aquí yo saco como en las ramo aventuras hablo yo de las ramo aventuras pero la revista tenía las fotos de toda la gente que iba a hablar ah eso es buenísimo porque suponiendo hablaba de Quilvanegas y me dicen ya sé quién es pues Quilvanegas tú lo conoces usted no ni oíste hablar de él tampoco bueno pues ese señor tenía una imprenta que fue la primera imprenta aquí en la ciudad de México y hacía los grabados de posada y el abuelo los imprimía y salía eso de los santos peregrinos todo lo de posada de las posadas y los dibujos de posadas y escribía las canciones corridos y todo y Alsacio heredó esa empresa Quilvanegas y pues empezó a luchar y luchaba bien y todo era de los tiempos de mi papá pero él tuvo en su casa a Fidel Castro a Che Guevara a Camilo Senfuegos y a toda la banda que hicieron la revolución en Cuba sí 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 y pues eso porque se vinieron a meter aquí a México como para que como este para esperar como refugiados para esperar la revolución y Alsacio hacía papeles invitando a la gente a la guerra y propaganda 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 y la mandaban y Alsacio pues era él y después mi papá él y Vic Medrano le enseñaban con razón jefe con razón déjame que lo interrumpa hay un hay un un del Che Guevara sí no sé si está en Netflix donde precisamente están en una casa y hablan de un luchador es él ahora sí estoy ahora sí estoy conectando fíjese él los tenía en su casa como si fueran huéspedes de él y toda la comida todo les daba y enseñanzas de defensa personal porque todos los luchadores eran buenos sí 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 y los llevaba al cerro de Chiquihuites donde ahora están las antenas ahí los llevaban a entrenar yo estaba chiquito se me hace que yo llegaba que fue el Che pero yo ni sabía quién era el Che ni nada no ma porque me decían Alsacio me decían oye ¿y por qué no quieres ir a Cuba? no porque me chingó a Batista pero pues yo no sabía ni quién era Batista si nada más oía oía no era malo que oía así que yo los conocí tuve el gusto de conocerlos pero no conviví con ellos los veía ahí pero no sabía ni quiénes eran ni lo que iban a llegar a ser en ese tiempo no pues muchos monstruos históricos jefe sí y Alsacio pues aquí sí salen fotos de él ya y de muchos como ahorita le estaba enseñando una de Dientes Hernández Dientes Hernández que era como acupunturista porque era de Jiu Jitsu él fue el primer luchador ¿no? uno de los primeros luchadores que este pues vi algo vi una una este algo de él que fue de los primeros que empezó a luchar con promociones de promociones de con Lutero ¿no? sí o sea es de ya viejos sí pero era de los que sabían como los acupunturistas que te entierran él te apretaba hacia aquí y te tiraba de donde te agarraba sí te dominaba y decían ay ese viejito mira los franquitos sí era un arma mortal ese cabrón y era maestro porque le enseñó a mano negra porque él estuvo era su maestro de escuela sí era también maestro de escuela así que eran y lo veías el maestro a ver a ver a ver a ver a ver cállese nada más con uno no te apretara y te le pago a mi madre era como me acuerdo también cuando te ibas a saludarlo pidiendo primero y pues así eran las cosas y pues estas fotos y todo esto que escribo aquí es de antes de que yo luchara y eso lo va a hacer lo va a hacer este lo va a hacer como ya un libro pues este tengo la idea de hacer un libro para ya dejar estas rangoaventuras porque aquí es nada más lo que el espacio que te daban para poder escribir ok porque hay cosas como con el perro aguayo que tenía de tres, cuatro sesiones los gemelos diablo ¿cuántos eran los gemelos diablo? pues los gemelos diablo eran tremendos eran así eran machados eran muy buenos luchadores ágiles y todo y andaban para arriba y para abajo y lo que se preocupaba en ellos era sacar buenas luchas porque no eran duros, duros que fueran no pero luchaba suponiendo el Chino Chou y yo o Tony López y yo con Tony López que me estaba yo de compañero así no quería que saliera nunca para estarlo viendo luchar y aprender de él nada más de estarlo viendo y yo y yo y yo y yo y yo y yo sí me metía pero luchábamos los gemelos diablo y yo y un día veía yo a Dolan Dixon que brincaba de frente y brincaba o sea venían y brincaba y venían otra vez y brincaba sí dos veces sí y me gustó dije voy a tratar de hacerlo y que vengo una vez y viene de retacha el otro y ¡pum! que se estrella cuando yo brinqué sí y ¡pum! ¡ay! casi me sacas la quejada y que la quejada y le digo fíjate que lo voy a hacer y de ahí nació el culazo de un error sí 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 nació el culazo y el culazo lo dicen famoso y y no había quien lo tirara porque decían ¡ah! se lo tira bendita exacto ya era su punto era así que cuando cuando fui el mascarado al toreo de cuatro caminos fue doña Virginia que era del toreo doña Vicky ¿no? doña Vicky ¿no? doña Vicky y pues ella era de la colisea de la México de México sí y fue al toreo y ya me dijo ¡Rambo, Rambo, ven, ven! y dije ¿qué pasó? como estaba dice no vayas a tirar el culazo que se van a saber que eres mendieta jajajajajajajajaja y dije fíjate eso es un aficionado que no quería que supieran que era yo José Luis Mendieta y ella sí lo sabía y pues mucha gente porque cuando cuando Toño se llegó y me lleve que estaba yo en la triple A y me lleve al Signo y al Negro Navarro de misioneros sí sí y ahí bro y Toño me dice oye como que les falta algo, están bien, son buenos luchadores, nadie se los quita, pero como que les falta, digo pues el tejano no es que eran los misioneros, eran tres, y me dice pues tú vuélvete el misionero, y ya me hice un diseño de una máscara y ya subí de misionero, así que yo gracias a Dios yo fui uno de los que estuvo en dos tercias distintas, famosas, y buenas, como el triángulo de la muerte y los misioneros de la muerte, no hay otro que diga, yo estuve acá con los brazos, no, no puede, y yo sí, y ya empecé a luchar, y ya me programaron, hasta que me dicen, no, ya agarraron el ritmo, pero yo ya no quiero ser misionero, y dicen, no, si está bien, digo no, porque la gente me grita Rambo, ya Rambo, para qué te pusiste eso Rambo, la gente se da cuenta, y dicen, bueno, y dicen, bueno, ándale pues, pero ya quedaron ya los misioneros en dúo, y quedaron muy bien el negro y el signo. Y luego ya se hicieron como los consagrados, o sea, cuando el signo quedó a tripla, ya sabe que era tradicional, no qué sé, el bautizo, bautizo, pero ¿cómo manda bautizar al signo? No mamemos los misioneros, bautizo a todos. Sí, pero pues, entonces estaba el picudo en ese tiempo, ahí estaba con los vatos locos, que aventaban el fuego, y me acuerdo que era la presentación del signo, o era una de sus luchas, primeras luchas, y le dice a Antonio Peña, aquí agarras y dice, quiero, quiero que espantes al signo, con el fuego, así, con el fuego, ¿no? Así, para que se vea impresionante, ¿no? Porque siempre lo hacía de lado, ¿no? Y el que dice, ¿qué? Estamos en la pantalla, y que se pone enfrente, así, el picudo, así, ¿no? Y dice, no, mami, le va a bien estar todo, la pinche, así, todo, y el picudo, y él diciendo, órale, cabrón, échale el pinche fuego, y dice, ya, 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 ya estoy el picudo, la pinche gasolina, jajaja, jajaja, la pinche, no sé qué traíamos, pero, o sea, cómo me puso, y le decía así, a ver, cabrón, échame esa pinche gasolina, échame el fuego, y, jajaja, se ve como el trago, y yo digo, no, está, cabrón. Sí, es que se imponían, y ellos sabían, al ver a un tipo de ese tipo, del signo, que lo veía chaparrito, pero fuertísimo, y con quienquiera se ponía, y ya era callejero, los que son ya callejeros y después entrenan y eso, pues no, cualquiera los para. Sí, no, ya son, ¿cómo se dice? Ya son, ya son, ya nacen palpleto y todo, y así te decía, y... Yo soy el comandante con el aquí, pues decía, pues era algo serio, mi compadrito, que Dios lo tenga en su gloria, y pude sentir mucho, porque yo tuve la oportunidad y la gracia de haberle ganado, la cabellera Rambo contra el signo, en el toreo de cuatro caminos me costó mucho trabajo, pero fue un reconocimiento, para mí mismo, porque yo sabía que era fuerte y peligroso y todo, chaparrito, pero bravo, y tuve la oportunidad y la gracia de ganarle, así que, y siempre lo recordaré, y es bonito, porque, aparte de ser mi amigo, mi compañero, nos queríamos mucho. Sobre todo eso, ya cuando uno tiene una amistad muy cabrona, como yo y mi compadre La Parca, entonces, yo por eso lo entiendo, ¿no? Y este, y si, si, yo también respeté mucho al señor al signo, porque era, aparte que tenía su, esa, esa, este, esa fama de cabrón, así, este, pues también, conmigo siempre se portó bien, pero sí, cuando nos tocaba luchar, uff, digo que lo tienes, pero también así, como de chingado. Sí, pero estaba bien, porque no te dejaba tanto el ridículo, o algo, porque si se proponía, nada más te amarraba, y todo, y ya no te veía. Es lo que, fíjense que yo comentaba, algo, pero en estas nuevas generaciones, que no digo que todos, pero todos, este, como que se piensan a dar un lugar, y se les sube la pinche mierda a la cabeza, y yo siempre les he dicho, que siempre, o sea, a los luchadores, a los que ya tienen rato, que son estrellas, que los saluden, que les den su lugar. ¿Por qué? Y me va a dar la razón, porque si, si los luchadores estrellas, por muy bueno que sea luchador, por muy bueno que le eche ganas, si es faltoso al respeto, entonces, no pasa. O sea, no pasa esa línea, o sea, lo mismo luchadores estrellas dicen, este güey, no pasa por pinche grosero, por barbaján, y por igualado, ¿sí? Por muy bueno que sea. O sea, porque así, así se manejaba antes, no había tantos de, 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 ahí échale, mira, ahí échale la mano, este, a mi, a mi, a mi, ese, de, a que nada más para que, es que, es que, no le pegues tanto, para que se vea bien. Y, 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 y muchas veces abusaban de eso, pero, en verdad, antes era de que tenías que ganar el lugar, y ser respetuoso, porque si no, a mi madre es que pasaba. Sí, les voy a pedir un poco, voy a quitar la máscara, para que vean, que aquí está, José Luis Mendieta también, medio despeinador, pero, eh. Ah, sí, me debió, me debió un dinero de que me acuerdas. Yo, 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 bueno, te lo paguea, ahorita que, que hablaste de tu, de tu amigo, el Babis, este, el Babis, la parca, yo le digo, Babis, de cariño, porque él me respeta mucho, y me quiere mucho, y yo también a él. Yo vivía aquí, en la Progreso Nacional, había un tianguis, y él vendía mariscos ahí, con una señora. Y pasaba yo, y me decía, ese mendieta, ese mendieta, ¿qué pasó? ¿qué onda? No querían los camarones. Digo, da dos, no, no, venga. Y ya llegaba, y ya me da, no, yo soy de Moncloa, yo entreno con el Chacho Herodes. Ah, ay, cabrón, no, qué bueno, me da gusto. Sí, y pasaba ahí, y le digo, nomás que yo soy el secretario, a mí me dicen el Babas. Y tú vas a ser el Babis. Ah, ok. Y ya, y pasaba, y lo veía, y me daba mis camaroncitos, y después pasó el tiempo, el minero, y esto, y lo otro, y llega a triple A ya. Pero estoy confundiendo, es el signo de la paca triple A. Sí, pues, el Adolfo. No, no, no. Ah, mi paisano. Sí, es un paisano. Ah, sí, bueno, primero te hablo del Adolfo. Ya está, ya se anda, está matando al Adolfo. Y después te cuento del otro, porque míralo, ahí está. Ahí está. Y este, y ya. Para los dos siete, ¿va? Sí. Y después ya, y empezó, y empezó, y ya subió, y pegó, y le digo a Toño, este muchacho hay que ponerlo de técnico. No, ¿cómo crees? Es muy bueno. Digo, es técnico. Porque el perrito ya está más grande, ya está canijo, lo quiere mucho la gente, pero para que aguante. Y pues los otros, ahí andan, y este va a pegar. Dice, sí, bueno, vamos a ver. Y le dije, ¿habéis abusado esto y lo otro? Sí, como no. Y ya, pum, fue el pum. Sí. Ya ves que pegó un gacho. Y un día estábamos en, ya se salió de ahí, ya, ya se llamaba de otra forma, y fui a, donde era como circo, ¿cómo se llamaba ahí? El, este... Pavi, no. ¿También no es de acá? No. Era de Portlalpan. ¿Qué? En Portlalpan. ¿Eh? En Portlalpan. Sí. Carpastras. Esa, la Carpastras. La Carpastras. Y había un, un señor que ya referiaba. No me gusta decir nombres de nadie para ti. Aquí puede decirlo, sí. No importa. Sí. Y, y estaba de referi. Y salió a la parca así. Y talla una chamarra bien bonita. Lo habéis. Y el otro le dice, ay, qué bonita chamarra. Y nunca vas a poder tener una como esta, pendeja. Uh, vale. Y estaba yo ahí, le digo, ¿sabes qué? No hables así delante de mí, de esta vez. No, Babis. Tú eras una estrella. Yo era un pinche achichincle ahí, y me hablabas y me saludabas. Este güey, en el pabillón, el estrella. Tú crees que un día me saludó el hijo de su pinche madre. Digo, no. Dice, por eso lo trato así. ¿En sí? Y así es. Lo que, lo que, sí, me lo hace, lo que cosechas. Definitivamente. Y después mi paisanito, el otro parquita. Sí. Estaba ahí conmigo, pues es mi paisano. Era alumno de, de mi primo, el Castorcito. Ya. Él le daba clases en, en el Musillo y en Ciudad Obregó. Y en Ciudad Obregó, sí. Y, el bello, ¿cómo se llamaba? El, 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 este, el chavaco. Ay, güey. El bello. Bueno, era muy bello. Y, y se vino para acá y le pusieron varios nombres ahí. Entonces. Y. Y dice. Y dice. Paisanito, ¿qué crees? Ya, me voy a regresar. Le digo, ¿por qué? Pues ya. No pego nada. Digo, pero hace tantito, ¿sabes qué? Y ahí estaba sellando boletos cuando eran, cuando era barra. Sí, muero. Y después. Dice, Toño, necesito alguien que maneje. ¿Sabes manejar a mi paisano? Nomás le dices por dónde y todo. Y ahí andaba de su chofercito. Y, y pasó. Bello sexy. El bello sexy. Bello sexy. Y, y toma la cabrón que se pelea con el pinche Adolfo. Y, preste cabrón. El hombre. A ver, párate, baila. No, pues, ¿cómo? Ya está, vaya, paga, ¿por qué haces esto? A ver, qué pe... Digo, qué hombre paisano. Sí, yo fue. Dice, hijo de la chica. No, paisano, ¿qué tal se le voy? Digo, pues, ¿sabes? Ya era para allá. Ya te tocaban. Sí, sí, sí. Y gracias a Dios te fue bien. ¿Y qué? Yo sabía. Eso es lo que pasa. Que a veces, lo que yo platico, es lo que me pasó a mí. No porque oí que eso pasó. Claro. Porque yo era el que estaba. Como cuando conocí a este puertorriqueño, ¿cómo se llama? ¿Ahorita? Sí. El Mesías. Sí. Sí, él no gana. ¿Te acuerdas que fuimos? Y que me dijo, me gusta un whisky. Oh, sí. Y que le dije, no, a mí no me gusta el whisky, a mí me gusta el tequila. Y mandó a traerme una botella de tequila. Y dije, ah, cabrón, esa es la tensión. Y dice, es que a mí me gustaba mucho verlo en los videos. Sí, esa es la chica. A mí me da más gusto luchar ahora con usted que luchar con mis máscaras. Diga. Es que cada chica. Es gusto. Y tuvo la tensión esa. Si yo no quería whisky, mandó a traerme una de tequila pa' mí. Que me la tomé en 20 minutos. Sí, pero así pasa. Y son cosas que me pasaron a mí. Él estaba, porque él me lo presentó. Sí. O sea, no pueden decir, ah, ese güey no yo. Y hay gente que lo oye así. Y van y lo cuentan. Y, ay, dice fulano, dice pandano. Pero yo soy el que sí sabe. Y se deforma toda la historia. Sí, ya. Totalmente. Es como el ese de la orquesta. Está la orquesta. Ajá. Y que toca los platillos hasta atrás. Y dice el director, dile al de atrás, al de los platillos, que un poquito antes. Dile al de los platillos que no sea pendejo, que esté bien. Y el otro, y ya cuando le toca, dice el director que te saques a estingar a tu madre. Así pasa. Sí, sí, sí. Y así se van haciendo los chismes. Y, pues, yo lo que platico, yo es lo que yo viví. Exactamente. Y no tengo que andar ahí, inventando, porque lo oí. Y yo lo que oigo, pues, aquí se quede. Que él se lo cuente. Así decía, le preguntaron a mi papá. Oiga, don Pepe, y usted madreó a fulano, a sultano, porque era cabrón, el niño de cemento. Oiga, ¿y usted quién lo madreó? Ese, pues, se lo platica el que me madreó. Sí, ya fue. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Y que se lo platica ese güey, y me madreó. Es que son cosas que... Me dice, me dice, la vez pasada, invitamos a Tejano Junior, y lo quiere un chingo, o sea, el Tejano Junior. Y me dice, nos platicó una anécdota, pero que te la platique, Rambo, ¿por qué se te la platica? Que no manches, de este, de... De un chado, no me acuerdo el nombre, pero que estaba en un antro y estaba tratando con Juan Gabriel y a ver, así. No, 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 no. Dice, que te la cuente, de hombre. Bueno, mira, antes que nada, este, el Tejanito, pues, es mi sobrino, porque su papá, de Mexicali, mi papá iba todos los jueves a hacer la función, y antes llegaba temprano, y a los luchadores locales de ahí les daba clase. Y les dejaba su tarea para la otra semana, y todo. Y después fui yo a luchar, y me dice, mira, ahí hay un chamaquillo, es bueno. Y todo lo que le dejo, lo hace para la otra semana. Y, a ver, lo que quedó, y esto, y esto, y ya lo veía. Dice, ¿viste? Lo hace bien. Y era el Tejano, el papá del Tejano. Y, pues, empezó a caer de bien, y empezó a programarlo en las luchas locales. El Mexicali, bueno, él era de Mexicali, pero lo llevaba a Obregón, a Guaymas, Nogales, Ensenada, a Tijuana, toda la gira. Hombre, chiquito. Sí, pues, de contento, y el hermano, pues, el hermano de Tejano. Tenía más años, pero este era más bueno. Y ya, y de ahí ya, pues, el Tejano me agarró por mi papá. Sí, sí. Y después, ya cuando llegó aquí, pues, nos hicimos muy amigos, y familiar, y ya, y un 6 de enero, lo invité a La Rosca. Iba el novita, el, su esposa, el Arturo, y, pues, él. Y estábamos para partir La Rosca y todo, y hablan de Ciudad Obregón, y me dicen, me acaba de parir. Ya estábamos para irme 30 horas en el camión, y le dije, pues, Píx, Tejano me acompañó hasta al aeropuerto a la hora que te pudo, y yo, pues, bien triste todo, y él hizo todo, y agarró, y me dice, órale, vente. Y eso no se los pagas con nada. Sí, no, son detalles que, pues, solamente amigos. Y, porque él lo quería mucho, en tu papá. Él lo quería mucho. Como su maestro, como su mentor, como que lo empezó a mover en todo, así que también me dolió, pero no me dejó solo. Y eso, pues, cuando se vas a decir, ah, ese güey, no, no, tienen que hablar con cariño y respeto, y a ellos los quiero mucho, como si fueran mis sobrinos. Y ellos también. Sí, sí, hablan muy bien. Pues, son cositas de esas, por eso te digo de que hablan bien, y yo hablo bien de ellos. Y, pues, esto que pasó, nada, yo con mi compadre, Carlos Planta, y fuimos a ver a Lucha Villa, ahí en Guadalajara. Y adelante, estábamos ahí, chupando, y Lucha Villa, ya cuando ya estaba más, ya, o sea, no tenía el mozarrón que tenía antes, porque todo por servicio acá. Y ahí estamos, y empieza a cantar la refre, yo sé bien, ya estoy afuera, y no me has que llorar, llorar y llorar, y al otro, y llega con Carlos Planta, y le pone, llorar y llorar, y se lo pone a mi compadre, Ese mesero, mis aguas, y mis cocas. Y nos llevamos, y se fue para del otro lado. No, pero toda la gente se empezó a leyer, yo no, un compadre, no. Y tiene mi chavilla ya, y yo no, ese chavilla se enojó, ya, bueno, pues, ya, pero mi compadre sí, Ese mesero, mis aguas y mis cocas. Y son cosas pues que a mí me pasaron, con Carlos Plata, con Carlos Plata me pasaba cada cosa. Era también de luchadores bien precios, ¿verdad? Sí, era, este, cuando llegó él aquí a México, lo subió a ranger, a ver cómo ven a este muchacho, viene de España. Y yo había visto a Antonio Montoro, a Antonio Poza, a otro chaparrito que era, Bento Castela, era español, y a Benigalán, Benigalán, sí. Pues yo los veía ahí, cuando llegaban y yo anunciaba las luchas, vos subí de la lucha libre, y la chingada. Y ya subí a anunciar a los luchadores, y yo los veía bien. Y cuando iban a entrenar, veía sus rutinitas. Y después digo, vete conmigo, vamos a luchar suatito. Y yo ya sabía las rutinitas de ellos, y se las ponía, yo le hacía. Y él, pues, ah, ya sabía que, yo sabía cómo iba a salirse, porque yo veía a los españoles. Y ya, bien contento. Después ya le pusieron a otro y, ya empezó a batallar. Y ya dice el ranger, oye, niña, ¿eso qué? ¿Qué? ¿Cómo le hallaste a este? Yo, pues, porque los veía yo a luchar ahí en la costa. Y yo ya sé, más o menos. Ah, qué bueno. Para ponértelo. Ay, dije, pues, qué padre. Y ya, y ya es mi compadre, fue mi compadre también. Y, pues, cosas bonitas. Gracias a él, pues, me fui a Francia, me fui a Bélgica, me fui a Alemania, me fui a España. Tengo mi licencia de, de, de la Federación Europea de CACH, de lucha. O sea, yo sí, la tengo, muchos han ido, pero no tienen, le perdí a su licencia que compruebe. Y también hizo algo contra, este, de, 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 de Bélgica. Sí. Con puros distintos. Porque, veas, que decía algo, decía algo, mil máscaras. Y era muy cierto, dice, porque está el Rato del Río. Decía, no, es que yo había hecho más, más que mi tío. Y mi máscaras le dijo, bueno, la entrevista decía, pues, sí, sí, efectivamente, sí, ha ido por todo el mundo, pero ha luchado con su mismo elenco. Y yo, ¿dónde iba? Luchaba con los de ahí. Luchaba, si iba a la India, luchaba con hindúes, con de, con de, así, igual, eso es su mérito. Eso es su mérito. Y, 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 pues, íbamos nosotros, Carlos Plata y yo. Y, ni modo de luchar entre nosotros, sino, luchábamos de parejas, pero nomás que tenía, suponiendo, iba a, en Francia, luchaba yo contra Arpad Weber. Y él fue a la costa del Pacífico y conocí a mi papá y yo no luchaba. Y yo le, pero le cargaba la maleta, le compraba refrescos, le traía cosas y todo. Y, ya, pasó el tiempo y siempre ya empecé a luchar y ya me veía, pero, pues, yo andaba en la semis y así, no, hasta arriba. Y cuando llegué allá, pues, oh, me saludó y se acordaba de mí. Y después me decía, Alberto Muñoz. Se brincaba la tercera y le echaba la plancha, sí, sí. Y luchaba contra él, sí, eso yo hacía. Y luego, oh, la gente le gustaba, le encantaba. Así que, no batallaba. Gracias a que me vio. Exactamente, que el niño lo vio hoy. Y luchaba con puros de allá. Así que, era aeroplano, güey. Y que, quién sabe qué. Y les gustaba, tú oyes, tú oyes el ruido y dices, ya la hice. Y ya, pasa. Y pasa la prueba. Y luchando con todos esos. Y después yo los veía o algo. Y buscaba, buscaban la forma de que se agarraban la onda para salirse. Porque cada, cada país te tiene. Sí, tiene su forma. Su forma de lucha. Y, pa, pa, si tenías que. Ya cuando bajaban. Oh, thank you very much. Thank you. Ok. O lo que te dijeran los güeyes. Sí, sí, sí. Ok. Pero tú ves la sonrisa. Porque les gustaba la lucha. Y se les gustaba la lucha. Sí, sí, bueno, sí. Buena lucha. Exactamente. Eso es lo que sí cuenta mucho. Porque, pues, como dices tú, ahora, pues, van todos los. Entre ellos, pues, lucha. O sea, ven una función de México en Japón. Exactamente. No. El chiste es, yo llegué a Japón y, y nada más ponían una lista así. Y decía, Mendieta. Y, ¿quién sabe qué hace acá? Y otros japoneses. Y había un gordito que vino aquí a México. Y ese fue el que me recomendó. ¿Sato? No. No. No, ya más bien. Este, así gordito bastante. Y, y él fue el que, oh, Ramos, el Mendieta. Y, uh, pum. Y, ya, y por él, pues, ya nos fuimos y fuimos, y fuimos Carlos Platello. Y, ya, y vino un ojalá, estaba así, grandote. Y lo vi haciendo sentadillas y me decía, ¿cuánta él? Ah, y me entraba, venía, y me sentaba y salía y lo vi. Y, ese güey que no se casa, ¿qué? Así haciendo sentadillas y. Y, ya, llego y me le acerco. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo? ¿Tú me da? ¿Ok? ¿Ok? Digo, es noble, eh? Es noble. ¿Ok? No, pues, yo, ya, 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 ya. Y, empecé a, a darle, pues, para que se vean los japoneses. Y, sí, sí. Allá nunca ganó un mexicano, un japonés, no. Y aquí vienen y le ganan todos los extranjeros, le ganan a los mexicanos. Y, y ya. Y dice Carlos Platello que se subió, que me pusieron un suplice de la tercera parada y no se veían esos. Y, y dice Carlos que cuando me cargó, que digo, compadre nuestra que estás en viciosa, salva. ¡Ay! 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 Ya caí, ya, me agarró, ya. Me bajé, ya. Me enfre, y me dice Carlos Platello, no, compadre, él es, no, él es chungón. No, qué buena lucha. Y, y los americanos. Eh, amigo, compadre, compadre, good match. Como el otro me decía compadre, yo le decía, very good match, my friend. Ok. Ok. Ok, no hay que ir a ti, pero igual. Yo sí soy bueno. Bueno, pues bueno, los extranjeros que ya te extraían, ¿tú lo llevas, acuerdas? Que buenísimos todos, ¿no? Que, de, todos de Andrea Gigante, de Blue Lady. Son mis parejas. Sí, sí, si me acuerdas de eso, yo me acuerdo. Este, Pegasus Kid. ¿Quién más? Van Van Biggelo. Este, ¿quién más era este otro? Este, Big Bang, Big Bang, Big Bang. Eh, Big Bang, Big Bang, Big Bang. El que. Todos ellos. Que subía una madre sota así y empezaba. Y, pues todos así. Y que. Que anunciaba cosas. ¡Poco, poco! ¡Poco! 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 Y entonces, así llega el otro güey. ¡Poco! 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 El pinche poquito. O sea, son cosas que sí pasan. ¡Ah! Y el, el, este... Al Coquina. Ah, Coquina, sí. Coquina, sí. Coquina era mi pareja. Y ya para subir yo me echaba agave. ¡Puuh! 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 Eh, Lotion Rambo. ¡Lotion! ¿Y vos sí eres? ¿Y tú le gustas? ¡Puuh! Y que le echo. Y ya... Y ya el ratito... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah, mamá! ¡Fajada! ¡Puuh! 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 Después ya le decía... ¡No, no, no! ¡Los vas a sacarte a la chica! Sí, porque sí era duro la gaba ese... ¿Cómo era Adrey, diríte? Adrey era buena bestia, porque... quería mucho a los mexicanos. Sí. porque los americanos y todos los demás son son buenos luchadores dicen que la lucha americana pero son luchadores porque tú estás en la escuela y te dan lucha libre como te enseñan más que el gol como te enseñan todo pero tienes que entrenar lucha libre y es lucha olímpica o grecorromana así que saben se saben y el que le gusta se sigue y son estos luchadores y ahora ya hacen todo lo que quieren hacer los mexicanos pero son buenos luchadores aquí no vas tú vas a la escuela y no te enseñan eso y tú qué quieres yo fui campeón de los guantes de oro y eso y el fútbol y el béisbol yo que jugaba béisbol porque era lo que se jugaba en obregón sí sí fútbol no sino no el béisbol era el fuerte y más que pero el béisbol los yaquis y eso pues un saludo para toda ciudad obregón y así pasaban las cosas y pues ellos aprenden y los luchadores americanos se veían bien nada más que les faltaba la gracia del luchador mexicano y también hay otra que también me contaron yo creo que esa tiene que es de primera mano que un día que dos caras no sé en qué lugar fue yo tengo un hijo de dos caras con una cerveza y la amiga de nada y estábamos en el hotel y Habíamos hecho unas lagartijitas y segun ahí, para meterte a bañar y ir a comer. Y llega el acharro, dice, mira, ¿no quieres un acharro, compadre? Me trajo aquí mi chava. Ah, pues qué bueno, a ver, ahorita ahí voy. Y ya fui, me metí y estábamos así. Y era Aníbal y yo y el acharro. Y ya así empezó el acharro. No, es que yo tengo un hijo de dos caras. Y chingue chingue que tenía un hijo de dos caras. Y me dice Aníbal, y si sigues de puta vas a tener uno de cuatro nalgas. Pero no, no fui yo con Aníbal. Es que era muy ocurrente Aníbal. No, no, no. Sí, pero dice, ah, no, y si sigues de puta vas a tener uno de cuatro nalgas. Dice, vieja de dos caras, ¿no? Que va a tener nalgas. Oye, ¿qué pasó? Enséñanos todos los líneos de tus máscaras, ¿no? Para que nos vean los, este, los adicionados. Mira, a ver, pues esta es la clásica, ¿no? Ajá. Y la tengo doradito y emplateadito, si se ve bien. A mí me gusta mucho esta. Porque era la… La primera, la clásica. La clásica. La primera, la primera fue esta. Ya. Esta. Esta. Esta me la diseñó la furia y ya de ahí ya siguieron esas. Sí, los… Pero este es cuando… Los… Que no encontraba yo, con puras playeras me hacían la furia. Hasta que encontró esta tela oscurita. Y aparte son sencillas, ¿sabes? Sí, sencillas. Exacto. Sin tanto cuerno ni… Exactamente. Sí. Porque después me van a decir, ay cabrón, un adornito más y se vería ridícula. Y esta, pues, esta es la clásica del triángulo de la muerte. El triángulo de la muerte. El triángulo de la muerte. Mi parejita en paz descanse, Sandokan, el papá de Mephisto. Claro. O sea, una fusión de los tres. Entonces… Y, y estas… Esta… Estas ruillositas. Casi no me han gustado mucho así, ruillosas. Pero, pues, salió esta máscara, la tela. Claro. Y, pues, sí. Pero, estas son las… las clásicas, esta… Pues, estas de la primera y estas. Y, sí. Ahí tengo… Ahí para cuando gusten… ¿En dónde, en dónde pueden poner… Pues, ¿sabes que yo les doy a veces mi número de teléfono? Es el 56, 19, 23, 33, 81. Y estas son las que pueden tener, mira como aquí. Esta está firmada por Eddie Guerrero. ¡Oh, ya! ¡Viva la raza! Cuando ya antes de que, cuando yo ya escribía. Pero aquí está mi papá. Cuando él empezó, pues está bonita esa. Es la primera en Moventuras y es la que me marcó como luchador. Porque llegó un día Gori Guerrero a Santa Curia. Y mi papá estaba ahí y le dijo, ¡Oye, chavo, mira, tiene una falla este carro! A ver si le pueden hallar. A ver, sí, sí. Sí, ahorita, rápido. Dice, voy aquí adelantito y ahorita regreso a ver qué. Y ya le dijo a mi abuelito, ¡Oye, papá, arregla, se le va bien! ¡Eso es Gori Guerrero! ¡Vaca! ¿Quién es ese? ¡Eso es luchador! ¿Quién es ese? Sí, y ya mi abuelo le dio y le arregló bien el carro. Y ya cuando llegó, ¡pfff! ¡Muy bien, muchacho! ¡Bien, muchas gracias! ¿Qué, cuánto es? ¡No, no sabe qué! ¡Enséñame a luchar! ¡Oye, cómo es! Y dice, mi papá, ¿quién es más digno? ¡Enséñame a luchar! Le dijo, Gori, ¿sabes qué? Yo lucho diario, no puedo. Pero, ¿sabes qué? Te voy a dar una dirección. Y yo voy a estar ahí. Y llegas. Y te presento a mi maestro. Y a Raúl Romero, y tuvo la atención de hacer eso con mi papá. Llegó mi papá. Y le dijo, ¡ah, tú quieres ser luchador! Y pues, si estaba fuerte, mecánico. Y se veía... Dice, sí, te falta esto. Y ya lo puso en tren, ¿no? Y ya subió un papá descalcito ahí, la primera vez, hacer puentes y todo eso. Y ya de ahí nació un higien de lucha libre, porque lo hizo el luchador, campeón nacional y niño de cemento y todo porque llegó Gori Guerrero. Sí, sí. ¡Hombre! Son cosas que no cualquiera las platica. Así que, eso es bonito. Y por eso le dije, ¿sabes qué? Es tu abuelo, fírmanmela. Sí, sí, sí. Y yo saco las copias y sale ya la firma de Edgar. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte. O sea, ya se nos acabó el tiempo. Pero si nos hacen, vamos a hacer una segunda parte porque sé que tiene una de otras. Pero esas otras, ya nos dijo parte, parte. El principio. El principio. Pero la verdad, fue un honor en verdad porque ya de pronto lo queríamos tener aquí. Ah, muchas gracias. Para este programa. Y esperemos que yo dé la oportunidad de tener una segunda parte. Ándale. Y vamos a tener de acuerdo. Y a ver si viene también el Tejano Junior. Ándale. Que vengan los dos y para que sea un buen desmadre todavía. Pero el Tejano Junior tiene una risa también. Sí, eso es bueno, es bueno. Es una contagia. ¿Qué pasó? Pues la verdad, me dio un gusto, un honor para mí. No, muchas gracias. Ya sabes. Y este... Si éramos banda. Sí, sí, sí. Por supuesto que sí. Y pues me da mucho gusto. Y pues cuando estaba ahí en el consejo, siempre llegaba que ha pasado bien. Ha usado bien, ha usado esto y lo otro y lo otro. Es algo que siempre me ha gustado. A la gente que me sabe escuchar, luchadores nuevos, no a cualquiera les digo. Hay varios que les puedo decir, soberano, templario. Oye, mi hijo ha usado esto y esto y esto. Ay, jefe, muchas gracias. Claro. Y lo hacen y yo veo cuando suben y... ¿Cómo veo? Eso, sí está bien. No a todos se les dice porque no a todos les cae bien. Pero yo creo que sí les caigo a la mayoría. Yo creo que a la mayoría o a todos. O a todos. Entonces, ¿tienes su puro número de teléfono o tiene redes sociales, va? Pues tengo este... ¿Cómo se llama? Facebook. Ese. Ya está. José Luis Mendieta. Ramón. Ramón, ya está. Bueno, ya pues, y también mis redes sociales es Ciberdioma Oficial en Instagram, Facebook Cibernático Oficial. Y esto fue El Demorado de Pecados. Un invitado, el señor José Luis Mendieta Ramón. Y mi Dios está bueno, el diablo está malo. El Demorado de Pecados... Y ya es movilita. ¿Por qué? De la emoción que tengo. Toma las pastillas que... Es que me pone nervioso porque en verdad me dio mucho gusto tenerlo aquí. Es... Si el diablo está bueno, el diablo está malo. Nos viene una línea muy delgada que es el borde de Pecados, que es el Cibernático. ¿Ya vieron cómo? Ahora sí, ¿eh? Ahora sí salió. Gracias. 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 Gracias por ver el video.